En Visto Bueno Radio. Los docentes de nuevo ingreso serán sujetos de un periodo de inducción con duración de dos años e ininterrumpidos con una evaluación al término de cada año. Si reprueban, se darán por terminado los efectos de su nombramiento. Y los mentores que ya están en servicio serán evaluados al menos cada cuatro años con base en los perfiles, parámetros e indicadores que dé a conocer la SEP. Los reprobados serán incorporados a un programa de regularización y tendrán tres oportunidades de aprobar, antes de dar por terminado los servicios que ofrecen como profesores. Bueno, ¿y dónde está Chuaizet? Ya apareció por ahí. Estuvo un evento, ¿no? ¿Ya apareció un evento? Sí. Lo tenían guardadito, pero ya. Que a mí me parece, con todo respeto, el damnificado mediático de la crisis de los últimos días. Es decir, a Emilio lo excluyen de todas las negociaciones, pero cuando alguien debe pagar los platos rotos, ¿dónde está el secretario de Educación Pública, no? Me parece que ahí sí, vamos, el primero que tendría que asumir una responsabilidad es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El presidente de la mesa directiva sí tiene una responsabilidad muy clara en cuanto a garantizar y salvaguardar las instalaciones del Congreso. Bueno, el jefe del gobierno del Distrito Federal, ¡qué barbaridad! Vamos, salió hoy a hablar de fotografía, ayer de un maratón, y no se puede referir con propiedad y de fondo al tema que tiene secuestrada la ciudad. Vamos, ¿quién es, al final del día la pregunta de fondo? ¿Quién es Miguel Mancera? O sea, también es un producto mediático que todo el mundo compró y que la inercia de Marcelo Ebrard le arrojó un resultado sumamente positivo, pero al final del día no es un funcionario ni que conozcamos, ni un político probado. Bueno, la izquierda lo ve como priista, el PRI lo ve así llamado, como títer, y él no sé cómo se vea, Pero hasta con un buen atleta, ¿no? Él se ve como un buen atleta. ¿Alguna virtud debía tener, no? Porque el secretario de protección del gobierno está como pa' película de Disney, ¿eh? No lo has visto ahora con sus oyentes negros, cachetón, no, ese es, el procurador es, el, 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 el... Hoy vi uno, hoy vi uno el atleta. El secretario de seguridad, parece... Que era procurador, fue procurador, ¿no? Ah, fue procurador, no. Sí, no, Rodolfo Rios es, ¿o no? No, Rodolfo es el actual, el gobernador, el gobernador, el, el señor Mancera, fue procurador, el señor. Sí, claro, y, y, y se decía que había hecho muy buen papel. Sí. Ahorita como lo estamos viendo de desinflarse terriblemente, dudamos que a lo mejor esos resultados sean ciertos, y no solamente mediáticos, ¿no? Pero yo creo que lo, la culpa también lo tienen los medios de comunicación, porque no tenemos un límite para alabar a las personas, hacerles prejeticía, y este, y la verdad que ellos mismos, los políticos, se la creen, pues de que lo que dice la prensa están en lo mejor. Ese es el tema más complicado. Contratan toda una infraestructura para convencer al ciudadano. El problema es que se convencen ellos mismos. Y un político convencido de su talento y de su grandeza, híjole, es peligrosísimo. Peligrosísimo. ¿Tenemos un audio? Vamos al audio. Vamos, tenemos un audio con diferentes actores políticos, y regresamos. Creo que pondrán al gobierno en una posición difícil, y hablo del gobierno de la ciudad en principio, y enseguida al gobierno federal para tomar medidas de otra naturaleza. Creo que el uso de la fuerza pública es una medida extrema, pero en un país democrático, cuando se observan los protocolos y los códigos, que no solo la ley, sino los instrumentos internacionales establecen, pudiera ser una opción, si parece que la irracionalidad es lo que impera. No somos partidarios de la represión en ninguna de sus formas. Tampoco somos ajenos a nuestras responsabilidades. Sabemos, porque ya se ha dicho, que es la intención de que vengan nuevos contingentes, de que venga más gente a la ciudad. Yo creo que se deben de encontrar los caminos antes de que eso suceda. Porque los panistas, el PAN, no estamos en disposición de negociar con quienes asaltan, y con quienes hoy tienen tomado y secuestrado el poder legislativo de este país. Nosotros no estamos legislando para las minorías gritonas, las minorías revoltosas, estamos legislando para los 100 millones de mexicanos que no se manifiestan, que no dicen nada, que están en sus casas esperando un resultado importante de nosotros. Seguimos buscando construir el entendimiento, pero si este no se alcanza a entender, y lastiman a terceros, lastiman a la mayoría de los mexicanos, el imperio de los estados de derechos es cuando debe de actuar. Y esto no lo tomen más que actuar con toda seriedad y como nos exige la mayoría de los mexicanos. No es a partir de amenazas, es a partir de saber que cada quien tiene una responsabilidad, y la nuestra es que el país vaya hacia adelante, que no se detenga, que el trabajo de ustedes se pueda dar. Habrá seguramente más resistencias a las que vienen, ya las anuncian, algunos que sin siquiera conocer la sola presentación anuncian que habrán de oponerse, y algunos que manipulan el contenido de diferentes reformas anuncian también que no habrán de apoyar, no solo eso, se pondrán en el discurso fácil, en la fácil decisión de solamente convocar al desorden, y no a la unidad, y no a la construcción, a los mejores escenarios de nuestro país. Pero es más fuerte, sin duda, la voluntad de todos los mexicanos y de los legisladores que quieren este país, que de algunos cuantos que quieren que no nos vaya mejor de como nos ha ido en los muchos, muchos últimos años. La Ley General de Educación permitirá mayor autonomía de gestión a las escuelas. De manera mucho más sencilla, las escuelas podrán, con recursos, hacer las correcciones necesarias o allegarse de insumos o elementos para la educación. Hoy las escuelas podrán contar con esta nueva legislación con mayor autonomía de gestión. Habrá más escuelas de tiempo completo, que es uno de los compromisos que se inscribe en esta Ley General de Educación, y el fortalecimiento de la educación a distancia. Esta ley ya fue aprobada. La otra ley, la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En esta se crea un Sistema Nacional de Evaluación. Se establece que la evaluación deberá considerar el contexto social y económico de las escuelas. Y la evaluación no sólo será a maestros, también a quienes ejercen funciones de dirección y supervisión en las escuelas. Bueno, ahí están todas las versiones que salieron a relucir con la reforma educativa. La educativa y a través de toda la gente. ¿Cómo ves? ¿Será un país serio este? Pues es un país de declaraciones, ¿no? Es decir, hasta los reventadores hablan a favor del diálogo cuando se trata de una entrevista de prensa. Claro. Vamos, si por declaraciones no paramos, ahí sí hay mucha riqueza, gran dilocuencia verbal. Realmente reclaman la cerrazón de gobierno. Claro. Amentadas de madre y a pedradas y a cadenazos, aquellos están cerrados. No. Híjole. Y de verdad hemos llegado a un cinismo total por parte de todas las partes. Hoy escuchaba a López Obrador diciendo que, bueno, los maestros tienen el derecho a ser escuchados en sus inconformidades. Pues claro que sí. Nadie se lo está quitando. El tema es cómo están llevando esas inconformidades a una mesa, porque vamos frenando la actividad de una ciudad, violentando los derechos de terceros, frenando el que una señora con sus hijos, un padre de familia, pueda llegar al aeropuerto para llegar a su casa un viernes, que le hagan perder dinero. Me parece verdaderamente criminal. Entonces justificar eso es caer en esa polarización absurda. En la que parece que quienes abogamos un poquito por la ley somos fascistas, ¿no? Es decir, abogar por la actuación de la justicia y de las autoridades es fascismo a los ojos del PRD, del Obrador, de la propia CENTE. ¿Exigimos y demandamos la represión? No, realmente no. ¿Bastaría con que hubiera policías esperando a los contingentes y diciéndoles, señores, o se suben a la banqueta o no van a poder seguir caminando por aquí? ¿Bastaría con eso? No se necesita, como dice Juan Manuel, sacar la bazooka y la tanqueta. Esa es una falsa dicotomía en la que nos han hecho caer los políticos. Por otra parte, el diálogo creo que está muy gastado. Si algo le criticaron a Santiago Krill, ustedes se acordarán, era que era un secretario de Gobernación que todo resolvía con mesas de negociación y mesas de diálogo, ¿no? Es decir, abusó al extremo de que perdió el peso como figura de secretario de Gobernación. Bueno, cuidemos que hoy no estemos otra vez desgastando esa palabra, desgastando la palabra prudencia, y al rato, pues sea todo una farsa. ¿Qué diálogo iban a tener hoy la CENTE con los legisladores? ¿En qué acabó? En absolutamente nada. Pues el punto de partida de la CENTE es, quieren echar abajo toda la reforma completita. ¿Pero cómo permitir eso? ¿De qué platicamos? ¿Quiénes son los otros? ¿De qué discutimos cuando el tema es todo o nada? Vamos a tener una pausa, son las 8 de la noche con 30 minutos. Identificamos la estación y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y regresamos.